Los cuatro robos más descarados e imperdonables en la historia de la América. Miren qué bonitas imágenes. No cabe duda que la América es un equipo muy grande que los ha llenado de orgullo por muchos años. ¿A poco no, muchachos? ¡Claro, Rui! ¡Sea Wilson! ¡Sea Wuiwi! ¡Y qué fácil se les ha hecho presumirles en la carota a los rivales que son el equipo más grande y ganador de la Liga MX, ¿no? ¡Qué manchados! ¡Esa burla en la FIA! Ah, pero lo que nunca los escucho decir a los americanistas es reconocer que por muchos, pero muchos años, el arbitraje les favoreció a tal grado que el equipo más ganador de México es también el que ha protagonizado los robos más descarados e imperdonables de nuestro fútbol. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso, güey? Lo digo porque es cierto, Willy. Pues sí es cierto, pero igual ¿cómo te atreves a decirlo? Se supone que es un secreto. ¡Ay, cómo va a ser un secreto que aquel famoso y manchado torneo de la temporada 84-85 se definiera en una nada imparcial tercera final después de que los Pumas y las Águilas no pudieran romper el empate en las dos primeras finales y a decisión de los altos mandos del fútbol mexicano, que ya todos sabemos quiénes son, ese tercer encuentro se juega en el Estadio de Querétaro, en donde con un turbo, pésimo y tendencioso arbitraje del silbante Joaquín Urrea, a favor de la América obviamente, les terminó dando el título a los de Cuapa por marcador de 3 a 1. Ah, y no conformes con eso, en ese mismo año en el ultra polémico torneo conocido como el Pro de 85, el América volvió a ser de las suyas, ya que ese campeonato fue el primer torneo corto en la historia del fútbol mexicano y supuestamente este mini torneo de 8 partidos no contaría como oficial, por lo mismo de que iba a ser más bien un torneo super relámpago. En la final, las Águilas se midieron ante el Tampico Madero, con la Jaiba Brava llegando como favorito, pues tenían a Sergi Lira siendo la figura y goleador del torneo. En el partido de ida en Tampico, la Jaiba aplastó a la América por marcador de 4 a 1, pero de forma inexplicable, la Jaiba fue hecha calmo en el Azteca, perdiendo por marcador de 4 a 0, con un penal mega rigorista. Y para rematar el asunto, el técnico del Tampico era ni más ni menos que el máximo ídolo americanista de la época, Carlos Reynoso. ¿Coincidencia? Ahí nació mi estilo de remontadas locas, ¡ólenme más! Pero con cada historia, el descargo de la América por robar partidos y títulos fue creciendo, y ya para la temporada 87-88, el América y los entonces Aces del Morelia se batieron en una durísima semifinal en el Azteca, en la que los michoacanos empataron en tiempos extra, y en teoría merecían avanzar a la final por haber marcado gol de visitantes. Y cuando ya los jugadores del Morelia celebraban y los del América se lamentaban por esta regla de gol de visitante, el capitán de las águilas, Alfredo Tena, bajó al vestidor de los árbitros a hablar con ellos. Y unos minutitos después, los hombres de negro regresaron al campo, y obligaron a los jugadores del Morelia a salir a cobrar la tanda de penales con el argumento de que el gol de visitante no era válido en tiempos extra, lo que obligó a los purepechas a salir de las regaderas y volver a la cancha a cobrar la serie de penales en la que se impuso el América 3-1, avanzando a la final, la cual a la postre les entregaría otro título. ¡Ay, qué malo eres, Willy! A mí me llegas a sacar de las regaderas así, y no te la acabas, papucho. ¡Majura! Yo no me voy a pegar el reglamento. ¡Ay, tú apégate a lo que quieras, chiquitito! Y como Cereza del Pastel, un robo más que cínico y evidente el que protagonizó el AME en la final del verano 2002, el escenario perfecto para que las águilas se volvieran a coronar, ya que se enfrentaron a su entonces hermano, el Necaxa. Qué casualidad que en ese partido de ida, el Necaxa vapuleó al América por marcador de 2-0, y fue muy superior, pues claro, tenía un equipazo, pero de manera dramática y sospechosamente milagrosa, las águilas demostraron ser el hijo consentido de Mami Televisa, al remontar ese marcador con un arbitraje muy permisivo, y con las divididas siempre a favor del AME, y en la vuelta la terminó ganando por marcador de 3-0, con gol incluido en la prórroga, como buena novela. ¡Rayos! ¡Ya no recordaba lo feo que era ser tu hermano, Willy! ¡Cállate, güey! Agradecido deberías de estar porque te acogí en mi casa por tantos años, aunque ninguna acogida, como la de ese veranito del 2002. ¡Ya lo ven, hasta cínicos! Todo el mundo sabe que este video es una falacia, Ovaldo. ¡Claro que yo nunca he robado un solo partido! ¿Verdad que no, hermanos águilas? Bueno, pues ya lo veremos. Deja tu comentario si piensas que Willy nunca ha tenido una victoria dudosa, o deja tu like si tú también crees que estos son los cuatro robos más descarados en la historia de la América. ¡Vamos a estar leyendo, los subionautas! ¡Déjenme adivinar! ¿Le van a dar el otro video, verdad? ¡Vamos a hacer mucho más que eso, Willy! ¡Ya lo verás! ¿De acuerdo del ladronzuelo de la combi carnal? ¡Vamos a olvidarlo! ¡¿Eh?! ¡Oh, oh! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio!